Hola gente, desde que la dictadura del Carmen ordenó a sus verdugos en el estado arrasar con las ONGs, ha cancelado más de 3.000 organizaciones. Solo decir esa cifra ya asusta. Pero asusta todavía más que, además de todos los empleos directos que estas organizaciones contribuían a la economía y que han sido eliminados de tajo, todos los beneficios que estas organizaciones prestaban a sus beneficiarios igualmente han desaparecido. Y cuando usamos el término beneficiarios, lo hacemos para resumir los cientos de miles de nicas que de alguna u otra forma se beneficiaban de la atención de una o varias de estas organizaciones. Y es que el abanico de atenciones era inmenso. Educación, salud, depensa del medio ambiente, depensa y educación en derechos civiles y políticos, depensa de los territorios indígenas y sus pueblos originarios. Cultura, atención específica a mujeres, ancianos, campesinos, estudiantes, emprendedores, microempresarios. En fin, miles de miles de necesidades que el estado no quería o no podía cubrir y que eran atendidas por diversas ONGs que ahora han sido ilegalizadas por el capricho de dos personas, Ortega y Murillo. ¿Quién atenderá ahora la necesidad abismal de toda esa gente? Nadie. Como lo decíamos, el estado o no quiere o no puede hacerlo. Eso solo significa más miseria, más enfermedad, más pobreza, más violencia, más crimen, más destrucción del medio ambiente, más inseguridad, más inestabilidad, más precariedad. ¿En qué forma encaja eso en la cantaleta oficial del régimen de ser un gobierno cristiano y solidario que se preocupa de los más necesitados? En ninguna. Porque ni son un gobierno, ni son cristianos, ni mucho menos solidarios. Pues incluso antes de esto, ya varias veces habían perseguido a gente que se interesaba en ayudar al prójimo. Ni tampoco se preocupan por los más necesitados. Son una mafia cuya única preocupación es su lucro personal y permanencia en el poder. Para que Nicaragua logre el futuro que se merece, debemos salir de la dictadura que no nos merecemos. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.